Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información de los espectáculos. La cantante mexicana Yuri se encuentra en Estados Unidos, lista para iniciar su gira de conciertos por aquel país. Yuri presentó en Miami su nuevo álbum Mi Tributo al Festival, que supone su 25º disco de estudio y en el que incluye 13 canciones que interpretó cuando saltó a la fama en el Festival Ote. La intérprete que en nuestro país ya logró disco de oro y de platino por las altas ventas del material aseguró que antes de grabarlo le parecía tenebrosa la idea, por lo que titubeó al aceptar realizarlo. Me siento como que voy para atrás, como que está como muy viejito esto. Entonces, obviamente, consiguieron a gente joven, que son los chicos Ávila, que son tres jóvenes maravillosos y que están haciendo los discos de este momento de Fonsi, de Gloria, Trevi y de Belinda y de muchos otros artistas. La cantante de La Maldita Primavera arrancará en un par de días su gira por Estados Unidos, misma que abarcará varias ciudades como Houston o Los Ángeles, en donde ofrecerá un atractivo espectáculo. He utilizado la tecnología, que está muy de moda, las pantallas de LED, a donde a través de las pantallas yo llevo a la gente a muchos lugares, desde Arabia, desde las cosas más locochonas, desde a una película, porque he hecho también, como mis esposos somos los productores, lo que hemos hecho es que algunos temas de películas los hemos mezclado con mis éxitos. Padrísimo. De verdad que si alguien invierte a su espectáculo, es la cantante Yuri, desde vestuario, luces, toda la producción, un espectáculo de primer nivel, digno de representar a nuestro país por allá, por Estados Unidos. Les cuento ahora que el día de hoy llega a las salas de México, el controversial Also Ted, con su película, la cual, sin duda alguna, va a divertir y mucho adolescentes y adultos. Contrastando rotundamente con la imagen que muestra su tierno rostro, este viernes llega a la pantalla grande de la película Ted para divertir a adolescentes y adultos. Y es que quizá, al ver la imagen de un oso inofensivo, pudiéramos pensar que la película Ted se trata de un filme infantil que llega este verano para divertir a los pequeños. Sin embargo, en realidad, esta comedia es todo lo contrario. Bajo la dirección del debutante director de cine Seth MacFarlane y con las actuaciones estelares de Mila Kunis y Mark Wahlberg, el oso de peluche que cobra vida llega hasta los cines de México para divertir a los mayores de 15 años con sus ocurrencias muy subidas de tono. Mark fue una opción obvia, era realmente el único actor que pude pensar en el que pudiera sacar la comedia, pero también la sensibilidad que es necesaria para los aspectos dulces de la historia. Y Mila, ya sabes, he trabajado con ella en Family Guy por 10 años. Sus groseras pero divertidas anécdotas enloquecerán a su dueño John, quien trata de salvar una relación de cuatro años que tiene junto a su novia Lori. Compartiendo los mismos vicios y aficiones que su dueño desde 27 años atrás, sin duda Ted hará reír al público con su loca manera de vivir. Telediario Roberto Reyes. ¿Qué tal ese baile al final, eh? No, maravilloso de verdad. Y miren, ya que estamos adentrados en el mundo del cine, aprovecho para contarles que la vida, la historia de los niños del vallenato va a ser llevada a la pantalla grande. Los niños del vallenato celebrarán sus 11 años de carrera artística, debutando en la pantalla grande. El grupo de moda, como se hacen llamar, incursionarán en la actuación, realizando Cumbia Callejera, una película donde narrarán los inicios de la agrupación. La nueva película de los niños del vallenato, que trata de toda la historia de los niños del vallenato, titulada Cumbia Callejera. Los niños del vallenato, quienes están promocionando su quinta producción discográfica, titulada Toma Chango tu banana, iniciará las grabaciones de su primera película este 15 de septiembre en la FEM Music Hall. Vamos a estar haciendo en varias partes y la principal va a ser en la FEM Music Hall. La película va a tratar de toda la historia de los niños del vallenato, vamos a grabar escenas cuando los niños del vallenato empezamos a tocar en los camiones, algo callejero y escenas en los bailes. La agrupación vallenata estará en arduas jornadas de grabaciones para que Cumbia Callejera se estrene a principios del año 2013. ¿Qué planes tiene para el día de mañana por la noche? ¿Ya sabe? No, pues bueno, le tengo una muy buena opción. Váyase a disfrutar a la FEM Music Hall mañana 15 de septiembre con un bombazo vallenato. Combo Colombia tendrá un mano a mano con los niños del vallenato en un baile donde los cumbiamberos de RS, las amazonas del vallenato y Wendy y su impresión vallenata también harán gozar a los asistentes con lo mejor de su música. Tenemos 10 pases dobles. Comuníquese al 88806688 para poder obtenerlos. Con los ganadores y más información de los famosos, regreso alrededor de las 10 de la mañana. ¡Gracias!